Alarma en Chiriquí. Alarma en Chiriquí. Un nuevo homicidio se da en la provincia chiricana, esta vez en Bugaba. Mayra, Madrid, cuéntenos. Buenos días. Mayra, adelante. Así es, buenos días, compañero. Buenos días, amables televidentes. Efectivamente, un nuevo hecho de sangre en la provincia de Chiriquí. Se trata de un celador de 60 años. Eso, el hecho, se dio en una marisquería en el sector de la Concepción Bugaba en la provincia de Chiriquí. El ciudadano de 60 años se mantenía prestando el servicio de celador a esta marisquería cuando dos sujetos se introdujeron al establecimiento con arma de fuego en mano para robar. Inicialmente, golpearon al celador en la cabeza para ingresar al establecimiento y luego de esto, pues, dispararon contra él, perdiendo la vida el ciudadano en este lugar. Las investigaciones han iniciado. Se habla de dos personas involucradas en este nuevo hecho de sangre y que se suman las estadísticas que se registran en la provincia de Chiriquí. Este nuevo hecho ha causado alarma en la población toda vez que hace pocos días el presidente de la República dijo tener mano dura o llevar mano dura a la delincuencia. Sin embargo, los hechos delictivos continúan cometiéndose aquí, en la provincia de Chiriquí. Esta nueva víctima, un ciudadano de 60 años en una marisquería en el sector de la Concepción Bogaba. Ya el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones con dos personas adultas. Es lo que preliminarmente se maneja quienes ingresaron al establecimiento y, pues, se dio el lecho de sangre en contra de este señor. El móvil que se maneja hasta el momento es robo. Se descoce la cuantía robada dentro del establecimiento ya que esto se da cuando pues el mismo se mantenía cerrado. Ya había culminado la faena del lipo se mantenía cerrado el establecimiento comercial cuando ingresan al mismo y entonces cometen el lecho de sangre. Ese es el informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí. Volvemos con ustedes a los estudios y más informaciones.